Imagínense esto, eres una abogada exitosa, la vida es buena, tienes una carrera envidiable, respeto de tus colegas y una vida personal equilibrada, de repente tu mundo explota, todo lo que conocías y valorabas se desmorona en un instante, eso es lo que le pasó a Macarena Venegas en 2010, un día normal se convirtió en una pesadilla, unas fotos privadas compartidas con una expareja, se filtraron en línea, fotos que nunca debieron ver la luz pública, así de rápido su vida cambió para siempre, la privacidad que tanto valoraba fue destruida, esto no fue solo un pequeño contratiempo, fue un golpe devastador a su integridad y dignidad, fue una invasión devastadora de su privacidad, una violación que dejó cicatrices profundas, Venegas se vio envuelta en una pesadilla, no podía escapar de la realidad que la acosaba día y noche, las fotos se difundieron como la pólvora, en cuestión de horas estaban en todas partes, aparecieron en sitios web, foros y redes sociales, era inescapable, cada rincón de internet parecía tener una copia, este evento marcó un punto de inflexión en la vida de Venegas, nada volvería a ser igual, la angustia emocional fue inmediata e intensa, el dolor y la vergüenza eran abrumadores, pero se negó a ser definida por esta violación, decidió que no sería una víctima pasiva, decidió luchar, embarcándose en un viaje largo y difícil por la justicia, sabía que no sería fácil, pero estaba decidida, poco sabía ella que esta lucha consumiría la siguiente década de su vida, pero su determinación nunca flaqueó y su historia se convirtió en un símbolo de resistencia y fortaleza. Internet puede ser un lugar aterrador, es un vasto espacio lleno de información, pero también de peligros ocultos, es como un vasto océano y algunas partes están ocultas en las profundidades, en la superficie todo parece normal, pero en las profundidades hay secretos oscuros, ahí es donde la pesadilla de Venegas realmente se apoderó de ella la Deep Web, este rincón oscuro de internet es conocido por su anonimato y su contenido perturbador, esta parte oculta de internet es difícil de acceder e incluso más difícil de controlar, los hackers y delincuentes cibernéticos prosperan aquí, lejos del alcance de la ley, Venegas se enteró de que sus fotos se habían infiltrado en este reino oscuro, fotos personales que nunca debieron ver la luz del día, la gente se puso en contacto con ella, confirmando que las fotos aún circulaban, fue un golpe devastador, cada mensaje era un recordatorio de su vulnerabilidad, a pesar de sus mejores esfuerzos, las imágenes parecían haber cobrado vida propia, intentó eliminarlas pero siempre reaparecían, la Deep Web se convirtió en una fuente constante de ansiedad para Venegas, cada vez que encendía su computadora temía lo que podría encontrar, saber que esas fotos estaban ahí fuera, acechando en la oscuridad, era una carga pesada de soportar, era como una sombra que nunca desaparecía, era un recordatorio de que su pasado podía resurgir en cualquier momento, la incertidumbre y el miedo se convirtieron en sus compañeros constantes. Como si lidiar con el trauma inicial no fuera suficiente, Venegas se enfrentó a otra realidad desgarradora, ella era madre, la sola idea de que su hijo se encontrara con esas fotos era insoportable, proteger a su hijo se convirtió en una prioridad absoluta, quería protegerlo de las duras realidades de internet y de la crueldad que existía en sus profundidades, esto añadió otra capa a su determinación de eliminar las fotos, Venegas sabía que tenía que ser fuerte, no sólo por ella misma sino también por su hijo, se negaba a dejar que este incidente definiera también su vida, quería que creciera en un mundo donde se respetara la privacidad, donde se apoyara a las víctimas, no se las avergonzara. Venegas siendo abogada sabía que la ley era su mejor arma, presentó una demanda contra la persona responsable de filtrar las fotos, pero las ruedas de la justicia giraban lentamente, pasaron los años, el proceso legal era agonizantemente lento, las pruebas eran difíciles de reunir, el culpable parecía escabullirse entre las grietas, Venegas comenzó a sentirse derrotada, la lenta respuesta del sistema judicial fue un duro golpe de realidad, puso de manifiesto los desafíos de perseguir este tipo de casos, especialmente en el panorama en constante evolución de internet. Sección 5. Arenas movedizas. Evolución de las leyes, dolor persistente. Con el tiempo las leyes comenzaron a cambiar, la sociedad empezó a comprender el impacto devastador del acoso en línea y las violaciones de la privacidad. La nueva legislación ofrecía mayor protección a las víctimas, pero para Venegas estos cambios fueron agridulces. Si bien aplaudía el progreso, no borraba su dolor. Las fotos seguían ahí fuera. Las cicatrices emocionales persistían. Esta parte de la historia de Venegas pone de relieve un punto crucial. Si bien las reformas legales son esenciales, no siempre pueden curar las heridas del pasado. La carga emocional de tales violaciones puede persistir mucho después de que las batallas legales hayan terminado. Sección 6. Cicatrices que permanecen. El costo emocional. Imagínese vivir con un peso constante sobre sus hombros. Eso es lo que Venegas soportó durante años. El costo emocional del incidente fue inmenso. La ansiedad, el miedo y las noches de insomnio se convirtieron en su nueva normalidad. La preocupación constante de que las fotos resurgieran nunca desapareció del todo. Era una carga muy pesada de llevar. La historia de Venegas es un duro recordatorio de que Internet nunca olvida. Incluso cuando creemos que algo ha desaparecido, puede resurgir en un instante. Esta amenaza constante puede tener un impacto devastador en la salud mental y el bienestar. Sección 7. Encontrar la fuerza. La determinación de Venegas. A pesar de los inmensos desafíos, Venegas se negó a ser definida por esta experiencia. Sacó fuerzas de su interior, decidida a recuperar su vida. Se convirtió en defensora del derecho a la privacidad, utilizando su plataforma para concienciar sobre el impacto devastador del acoso en línea. Quería asegurarse de que otras víctimas no sufrieran en silencio. La resiliencia de Venegas es realmente inspiradora. Transformó su dolor en un propósito, convirtiéndose en la voz de los que no tienen voz. Su historia es un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Sección 8. Un llamado al cambio. Justicia y empatía. La experiencia de Venegas desencadenó una conversación más amplia sobre la privacidad en línea, el consentimiento y la necesidad de una mayor empatía en la era digital. Su historia no solo resonó con aquellos que han sido víctimas de abusos en línea, sino también con quienes buscan un cambio significativo en la forma en que interactuamos en el ciberespacio. Su historia puso de relieve la importancia de educar a la gente sobre las consecuencias de sus actos en línea. Es crucial que desde una edad temprana las personas comprendan que lo que publican y comparten puede tener un impacto duradero. Las escuelas y las comunidades deben trabajar juntas para fomentar una cultura de responsabilidad digital. También hizo hincapié en la necesidad de una mayor protección jurídica y de una justicia más rápida para las víctimas. Las leyes deben evolucionar para mantenerse al día con los desafíos del mundo digital, asegurando que aquellos que causan daño en línea enfrenten consecuencias adecuadas y que las víctimas reciban el apoyo necesario. El caso de Venegas nos recuerda que las palabras e imágenes en línea pueden tener consecuencias en el mundo real. Las emociones y el bienestar de las personas están en juego y es nuestra responsabilidad colectiva crear un entorno en línea más seguro y respetuoso. Es un llamado a todos nosotros para que seamos más conscientes de nuestra huella digital y para que tratemos a los demás con respeto y empatía. Cada acción cuenta y juntos podemos construir una comunidad digital más compasiva y justa para todos. Sección 9. Una nueva era de concienciación. La privacidad en la era digital. La experiencia de Venegas coincidió con una creciente concienciación sobre los problemas de privacidad en línea. La gente empezó a darse cuenta de que internet era un arma de doble filo. Las plataformas de redes sociales se enfrentaron a un mayor escrutinio por su papel en la difusión de contenidos nocivos. La conversación se desplazó hacia la creación de un entorno en línea más seguro y respetuoso. La historia de Venegas se convirtió en una advertencia recordándonos que detrás de cada pantalla hay una persona real con sentimientos reales. Es un llamado a una mayor responsabilidad en la era digital. Sección 10. Más allá de los titulares. Una historia de resiliencia. La historia de Macarena Venegas es, en última instancia, una historia de resiliencia, valentía y del poder del espíritu humano para superar la adversidad. Su experiencia pone de relieve la importancia de denunciar las injusticias, incluso cuando es difícil. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. La trayectoria de Venegas es un poderoso recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la curación son posibles. Su historia...